Yo creo que esta información te va a interesar. Para que nos actualice cómo están las vialidades, ya prácticamente... Dos horas en entrar a la ciudad, oye. Son casi las tres de la tarde. Alejandro, ¿cómo sigue todo por ahí? ¿Cómo siguen las vialidades? Hola, ¿cómo estás? Javier, te doy un saludo a Octavio. Pues dígate que, como lo mencionamos en el enlace anterior, al iniciar la revista de la UNA, ya se reabrió la circulación, sin embargo, todavía está el problema del caos vial. Si bien hay flujo de los vehículos que van de León hacia Silao y viceversa, pues la situación todavía es de complicación por el caos vehicular. Déjame decirte, Javier, que con respecto a lo que originó el hecho, hablamos con un conductor que es uno de los... Él conducía uno de los vehículos que resultó con daños por el incendio que generó esta fuga de hidrocarburos. Y él nos señala... Él se encontraba justamente en el Tajo de Santana, muy cerca del Timoteo Lozano, donde se habilitó recientemente un paso vehicular que cruza precisamente el Tajo de Santana por la parte de abajo y une dos colonias, une lo que viene siendo el... Sí, ya estaba reportado y lo andaban arreglando vecino. ...de Santana viniendo del Boulevard Aeropuerto, como si fueras hacia el rancho La Guaracha, y hay una conexión ahí para unos colegios que están en la zona, un colegio particular y un colegio oficial. Entonces, en esta zona él se encontraba atrás de una camioneta. Cuando la camioneta se atasca entre el lodo y entre la gasolina que ya se estaba derramando, en sentido opuesto también pasa una camioneta, una pick-up, y también se atasca, se atascan estas dos camionetas, me refiero a la pick-up y una camioneta tipo van, donde iba esta persona que tuvimos a hablar con él, iba atrás de la camioneta van, cuando de pronto observan que están atascados sobre la tierra, pues, y gasolina, entonces es un olor muy fuerte a gasolina, y estas personas hicieron un reporte al 911 por ahí de las 7 de la mañana, o pasaditas de las 7 de la mañana, ellos hacen el reporte al 911, pero no llega la ayuda hasta donde están ellos. Él señala que después de las 8 de la mañana, cuando se registra el incendio en línea, que mencionábamos y que vimos ahí en el video, donde desde la parte sur del municipio, de la zona del rancho La Guaracha, empieza este fuego, el surgimiento del fuego, en línea hasta donde se encuentra el boulevard aeropuerto. El secretario hablaba que era un kilómetro de distancia, pero no, es más fácil, son más o menos como dos kilómetros, desde donde inició el fuego, hasta donde se encuentra el boulevard aeropuerto, y bueno, las personas logran descender de sus vehículos, me refiero a las camionetas que te digo, y a la persona que pudimos entrevistar, y ellos corren a refugiarse pues del otro lado del bordo que están ahí, del tajo, y observan pasar pues el fuego por ahí, y quien resulta lesionado, el reporte que tenemos es de una persona grave, esta persona resultó lesionada cerca del rancho La Guaracha, en un vehículo también que pasó sobre encima de estos ductos, y que generó pues que fue el detonante para que iniciara el fuego, y como la gasolina venía fugándose desde el boulevard aeropuerto, por el tajo de Santana hacia la zona sur, pues todo eso originó que se registrara este incendio en línea, y bueno, pues es el reporte que tenemos adicional a lo que ya habíamos dicho antes. Correcto Alejandro, te agradezco mucho. Por último, para los que apenas están enterando, o que en ese momento pretenden salir de la ciudad, ¿cómo están las vialidades Alejandro? Concretamente la León Silao, ¿en qué condiciones está aperturada? De la León Silao están habilitados dos carriles, ya ves que es de tres carriles en esa zona que es pasando el primer retorno, de esos tres carriles están dos habilitados hacia la salida a Silao, y un tercer carril es para la gente que viene de Silao hacia León, y bueno, tendrían que tener paciencia porque sí es lento el paso, hay mucha carga vehicular en la zona, sin embargo, pues está abierta a los conductores, y pues como te imaginarás, hubo también molestia, gente que llegó o que perdió algún vuelo en el aeropuerto, gente que no llegó a trabajar, gente que no llegó a sus escuelas, entonces sí fue una situación de caos, ¿no? ¿El eje metropolitano sigue aglomerado también? Sí, y de hecho también hubo, hay una salida acá por la central de Abastos, por la marxipista que también fue recurrida por muchos conductores de vehículo, y bueno, pues habría que tener paciencia para realizar este trayecto ahí para Silao. Correcto, pues bueno, pues hay que seguir extremando precauciones, no es nada fácil ni entrar ni salir de León en estos momentos, sobre todo por esa parte, la parte sur de la ciudad. Este, pues Alejandro, pues te agradezco mucho, seguimos en contacto, si ocurre alguna otra cuestión inesperada, pues aquí estamos al pendiente, todavía unos 15 minutos más. Claro que sí, Javier, estamos al pendiente informando cualquier situación. Correcto, ahí está, Alejandro Sandoval, muchas gracias.